Música Acto de cierre de campaña de Mariel Fernández en Moreno en un marco bien peronista, con toda la liturgia peronista con la presencia de muchísimas organizaciones sociales también ex intendentes y acompañada por un puñado de diputados nacionales que se hicieron presentes, el intendente de San Martín, Catopodis y también Máximo Kirchner, Mariel Fernández dio su discurso de cierre de esta campaña en el 2019 ¡Recibimos a Mariel Fernández! ¡Máiel Fernández! ¡Máiel Fernández! ¡Máiel Fernández! ¡Venga! 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 Están muchos de mis compañeros y compañeras que hemos caminado muchos años, con los que compartimos muchas batallas, con los que nos hemos puesto la patria al hombro muchas veces, muchas veces para caminar de alegría por las calles mientras tuvimos gobierno popular. Muchas otras y mucho antes, sosteniendo las distintas crisis de nuestro país. Y también contarles, yo sé que muchos de los que están acá, por supuesto la mayoría ya me conocen, pero bueno, para compartir un poco y agradecer a los compañeros y compañeras que me acompañan en el escenario, muchas gracias por estar acá. Realmente para mí y para mis compañeros y compañeras es muy importante. Pero como siempre digo, tengo que nombrar a mi querida localidad de Cuartel Quinto Moreno, porque es el lugar donde me crié, donde nací. Donde allá por fines del año 98 más o menos, decidimos con un grupo de compañeros y compañeras, vecinos y vecinas quizás en ese entonces, muy jóvenes, que queríamos hacer algo por nuestro barrio, pero que no solamente queríamos hacer algo por nuestro barrio, sino que queríamos ser parte de ese gran conjunto de militantes de nuestra querida Argentina que estaban haciendo cosas para salir de la crisis en nuestro país. Entonces sabíamos que, aunque estuviéramos sin trabajo en ese momento, nos reivindicábamos siempre como trabajadores y como trabajadoras. Y decíamos que no queríamos perder esa identidad, que esa Argentina que nos empujaba a la crisis, nosotros íbamos a resistir y nos íbamos a reivindicar como trabajadores y trabajadoras humildes de nuestro pueblo, que queríamos tener incidencia y queríamos ser parte de las decisiones, entonces que no solamente íbamos a hacer tareas solidarias, sino que también íbamos a participar en política. No sabíamos mucho, sabíamos que queríamos transformar nuestra historia, que no era justo que nuestra comunidad viviera de esa manera. Y tuvimos la posibilidad de conocer y tener como presidente a nuestro querido compañero Néstor Kirchner. quien nos invitó a soñar y nos dijo que podíamos salir del infierno. Después tuvimos la posibilidad de profundizar ese proyecto con nuestra querida compañera y admirada Cristina Fernández de Quisner. Lamentablemente, siempre los grupos económicos que operan en nuestro país se las ingenian para hacernos creer que sus intereses son los nuestros. Y otra vez el pueblo creyó que iba a estar mejor. Y los compañeros que militamos en política y que estamos organizando en nuestros barrios ya sabíamos de qué se trataba el macrismo. Y realmente para nosotros era una pesadilla tener, cambiemos en nuestro gobierno. Y bueno, ya está, en cuatro años hicieron un desastre. El desastre que nosotros ya sabíamos. Y otra vez tuvimos que sostener y hacernos cargo de otra nueva crisis en la Argentina. Nosotros sabemos, compañeros y compañeras, que no va a ser una tarea fácil. Nosotros sabemos del hambre de nuestro pueblo que está sufriendo en este momento. Lo sabemos, lo atendemos, nos abrazamos, nos organizamos, nos damos fuerza nuevamente. Y tenemos la esperanza, porque por suerte el pueblo humilde nunca pierde la esperanza, de que vamos a volver a estar mejor. Confiamos profundamente en Alberto y en Cristina. Confiamos profundamente en Axel Kicillof y Verónica Magario por la gran tarea que les va a tocar en la provincia de Buenos Aires. Pero principalmente yo confío en todos ustedes, en todos los compañeros y compañeras de movimientos sociales, de sindicatos, de pymes de Moreno, de comerciantes de Moreno, que se sienten convocados en esta plaza. En estos días tan difíciles de campaña, porque es una campaña particular, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer campaña de otra manera, de la manera en la que hay que hacerla en un momento de crisis. Y nos propusimos hacer jornadas solidarias que no paran, porque todos los fines de semana sigue habiendo 15 jornadas solidarias. Yo creo que ya vamos como 100. Y realmente yo veo que nuestro pueblo en Moreno, el movimiento peronista de Moreno, vuelve a recuperar la esperanza. El peronismo es la comunidad organizada, compañeros y compañeras, no es otra cosa. El peronismo es la justicia social. El peronismo es lo que nos enseñó nuestra compañera Evita. Son mis compañeras que hoy están acá, las 100 evitas que hoy se reunieron. Las 100 evitas que hoy se reunieron para brindar homenaje y para acompañarme. Yo les agradezco porque siempre que estoy rodeada de mujeres me siento más fuerte porque sé de la lucha de las mujeres, sé cómo las mujeres aguantan, cómo la pelean todos los días, cómo la hacen frente a la crisis. Y sé de lo que sufrimos también. Por eso, compañeras, las necesito muchísimo. Como también necesito de mis compañeros varones que me entiendan, que me acompañen. Necesitamos construir unidad. No hay manera de que salgamos de la crisis si no hay unidad. Compañeros, tenemos la tarea enorme de sacar a Moreno del abandono y para eso estamos siendo convocados. Así que los invito, como digo siempre, no falta nada, ya es el domingo, hay falsas noticias, Cambiemos reparte la boleta del Frente Todos. Lo que no se dan cuenta es que ya la gente ya no le cree sus mentiras. Y cuando recibe las boletas del Frente Todos con el candidato de Cambiemos de Moreno, escupe las boletas, compañeros. No tiene la mentira. No tiene más un modelo de hambre y de desocupación. Así que compañeros y compañeras de Moreno, compañeras Evita que me están acompañando hoy acá, con toda la fuerza, con todo el amor que le tenemos a nuestro pueblo, con todos estos días de lucha, de caminata, ¡Hagamos explotar las urnas, compañeras y compañeros! ¡Viva Argentina! ¡Viva la provincia de Buenos Aires! ¡Y viva nuestro querido municipio de Moreno! ¡Nadie lucha por lo que no ama! ¡Amamos profundamente a nuestro pueblo! ¡Amamos profundamente a nuestro país! ¡Y amamos profundamente a nuestro querido Moreno! ¡Muchísimas gracias compañeros y compañeras! ¡Viva Argentina! ¡Ru heavenly, amigos amigos! ¡Aplausos y baranos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.